hola qué tal bienvenido a mi canal mi nombre es ernesto gómez y en este espacio vamos a estar compartiendo conocimiento acerca de excelencia operacional calidad y mejora continua por lo que si eres un apasionado de estos rubros te invito a que te quedes y te suscribas a este canal chao